Arturo Cerda, del Financiero Bloomberg. Señor, anoche ya fue publicado su decreto para cerrar las operaciones aéreas exclusivas de carga en el aeropuerto de la Ciudad de México. Da solamente 108 días, que son cinco meses y medio, para hacer los cambios necesarios a las empresas. No hay ninguna obligación en el decreto para que se vayan a la IFA, pero todo indica que ese sería como el lugar más próximo o natural o el que el gobierno federal está impulsando para que sea utilizado. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, que ha trabajado de la mano con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para todo este proceso, lo ha considerado insuficiente y ha cuestionado que la infraestructura no está lista, que decía Peter Cerda, que es el vicepresidente regional para las Américas, que hay solamente listo o construido un almacén de 11 que están planificados, que falta la adquisición de los equipos, probarlos, por ejemplo, los de refrigeración, y aparte las certificaciones por parte de autoridades de los Estados Unidos y de Europa para ver que estén todas las condiciones necesarias para hacer estas operaciones, además de que falta la infraestructura alrededor del aeropuerto Felipe Ángeles para la movilización de la carga, para que llegue y para que salga, tomando en cuenta que serán cientos de camiones los que tenía que mover todo esto. Usted había ofrecido que este decreto se conocería hasta finales de mes, después de la primera operación de DHL ahí en el Felipe Ángeles. ¿Cuál fue la prisa para ayer hacer este anuncio? Pues darles más tiempo, porque eran tres meses. Y entonces, si desde ahora se publicaba el decreto, en vez de tres meses, pues son cuatro, porque se cuentan los días hábiles. Va a concluir el plazo en junio, o sea que tienen tiempo. Entonces, en la reunión que tuvimos se propuso eso, yo lo acepté, porque yo quería firmarlo cuando llegara el primer vuelo de DHL, que va a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles a finales de este mes, en la tercera semana, creo, y yo voy a ir. Pero entonces el secretario de Comunicaciones y los que participan plantearon de que era mejor adelantarlo y que ya tenían el acuerdo con todas las líneas aéreas que se dedican a la carga. Incluso me mandaron un documento ofreciendo su apoyo. Y tampoco es cierto de que no se tengan las instalaciones en el Felipe Ángeles. Es mentira. Ese señor a lo mejor ni ha ido a Felipe Ángeles. Pregúntale, a ver si ha ido, si lo conoce. Sí, fue en una entrevista que yo le hice justamente. ¿En dónde? Se la hice por Zoom. ¿Pero en dónde le hiciste la entrevista? A través de Zoom la semana pasada, a Peter Cerda. ¿Pero dónde estaba él? Estaba, me parece que aquí en México, justamente, haciendo estas revisiones. Sí, pero no ha ido, seguramente. Pues él asegura que ha estado trabajando de la mano y que incluso la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, le pidió a la IATA su opinión respecto de todo este proceso. No, estoy seguro que no ha ido. Porque existen todas las instalaciones, mucho más almacenes, instalaciones, que las que hay en el actual aeropuerto. Nuevas, de primera. Es que son esas organizaciones de las que hablábamos ayer, esa como la que califica si el aeropuerto es categoría 1, categoría 2. Cuando manejaba el aeropuerto de la ciudad, ya parezco disco rayado, pero hay que estárselos diciendo. Porque parece que les entra por un oído y les sale por otro. Pero como yo soy un poco perseverante, un poco, no mucho. Esa agencia que da la calificación a los aeropuertos, que es también así como esta otra que tú mencionas. cuando el aeropuerto lo manejaba el grupo de Sinaloa, el aeropuerto de la ciudad tenía categoría 1. uno. Uno, categoría 1. Imagínense, ¿para qué va uno a ver las series estas de Netflix? si la realidad las rebasa. Esos tramas son fresas en comparación con lo que estamos escuchando en el juicio de García Luna. eso es de que, a ver, eh, operación 3045, no se mueve nadie, sálganse todos. Dicen que eso pasaba una o dos veces a la semana, apagaban todo. Categoría 1. Estos que tú mencionas, yo creo que fueron los que sostuvieron de que no se podía hacer el aeropuerto. Felipe Ángeles. No, ese fue Mitre. Bueno, es la misma cosa. No son parecidos. Pero no les tengo nada de confianza. Además, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues, que haya más amplitud en el actual aeropuerto, que está saturado. Y tenemos esa instalación buena, buena, moderna, pero, pues, nuestros adversarios no dejan de estarse oponiendo a todo lo que hacemos. entonces, pregúntale, ya mañana me dices si ha ido al aeropuerto y a ver si no tenemos fotos del aeropuerto, de la parte esta, porque a mí me las mostraron, ¿de dónde? ¿de dónde? Sí. De los almacenes, bodegas. General Pastor, a ver si... o hablamos por teléfono con él, ahora aquí, háblale por teléfono. ¿Cómo se llama este señor? Peter Cerda, que es el vicepresidente regional. ¿Eh? ¿Y qué dice? A ver, pues, ponla. Es que es interesante, pues, aclarar todo esto. Para eso son las conferencias. Pero sí sería bueno que el general Pastor informara. Presidente, respecto de la saturación, algunos especialistas Nosotros es que, nos oral. Milito, 396, 40, es mil, guay,